Ya nos encontramos laburando, esto es el límite, a ver hay que escuchar bien esto, esto es el límite con Nexlalpan a la altura del fraccionamiento Santa Inés y Paseos del Valle no hay que alarmarse, población de Tonanitla, centro, colonia, Concepción, que es donde están los ductos no hay que alarmarse de esa zona, la toma está en el municipio de Nexlalpan y bueno, básicamente está colindando con el municipio de Tonanitla, ya tiene bomberos Tonanitla ya estamos trabajando, así es que de favor difundan la información, lo vuelvo a repetir es una toma, una toma activa en límites con Nexlalpan y Tonanitla ya se está trabajando con bomberos, personal de bomberos Tonanitla